Música Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios piso perderte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus brazos encontrarás, el amor que te brindaba, el amor y tu pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender Todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que noche tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios piso perderte para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender Todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que noche tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios piso perderte para hacerme sufrir más